Empecemos, entramos en materia. Tony Danza, el actor estadounidense que se hizo famoso por su participación en la serie ¿Quién Manda a Quién? transmitida por allá en los años 80's, regresa con una producción cómica llamada The Good Cop, en la que comparte honores con el cantante y actor Josh Groban. El show, que ya está disponible en la plataforma de contenidos audiovisuales en línea Netflix, cuenta la historia de un ex-detective del Departamento de Policía de Nueva York que nunca siguió las reglas y por ello tiene una reputación terrible. Su hijo, TJ, ha seguido la misma carrera, pero no los mismos pasos, pues es obsesivamente honesto. Muy distinto del papá. Los dos se convierten en compañeros de manera extraoficial, generando una interacción bastante inusual y cómica. En una presentación especial que tuvo lugar en los teatros AMC de la calle 34, hablamos con el talento de The Good Cop. Vean. Soy Tony Caruso. Y eres el detective que ha hecho siete años de estado. Oh, ha sido increíble. Ha sido increíble, de principio a fin. Desde el día en que todos nos reunimos para la primera lectura hasta el último día. Ha sido realmente increíble. Lo que me parece con este show es que todo el mundo se sentía confortable consigo mismo. Todo el mundo sabía qué tenía que hacer, cuál era su rol, y todo el mundo se sentía tranquilo, lo que hacía que fuera un set muy confortable para trabajar, lo cual aumentaba la creatividad al hacer el trabajo. Entonces, esa fue una de las principales cosas. Perdóname. ¿Todo bien? ¡Es mi padre! Sí, creo que es la primera vez que lo hacen. Entonces, fue un experimento para todos. Fue muy emocionante, realmente. Posiblemente fue el mejor set en el cual he estado jamás, y la energía se contagia. Todos los ejecutivos en Netflix estuvieron tan maravillosos. Se creó una dinámica increíble con el equipo y con todo lo que hacíamos parte del elenco. La pasamos genial. Yo creo que cuando Joss Krober creó las armonías para mí, para cantar muy mal Hamilton, yo pensé, yo no me merezco esto, es demasiado épico, gracias y ya puedo morir ahora. Bueno, es una experiencia totalmente nueva para mí. Acababa de salir de hacer un show de Broadway que era muy amplio y muy elaborado con respecto a los personajes y etc. Pero aquí es la manera como a Andy Brickman le gusta escribir. Es como una conversación muy verdadera para la vida diaria con respecto a las escenas de resolver crímenes y demás. Son conversaciones muy naturales. Simplemente estar con este gran equipo me hicieron llevarlo y lo hicieron muy fácil. Todo viene desde un lugar de verdad, de profundizar en tu personaje, encontrar lo que quieras encontrar. Pero lo bueno es que estás actuando de manera natural con alguien y simplemente estás reaccionando a lo que dice esa persona de manera instintiva y natural. En escena existe una habilidad muy diferente de actuar natural, pero al mismo tiempo de manera grandilocuente. Tienes que llenar ese espacio. Con una sola cámara no tienes que hacer eso. De DJ a Tony Sr., todos quieren hacer lo mismo, que es ayudar a las personas, aunque tienen maneras diferentes de lograrlo. Creo que son dos extremos que se ayudan a encontrar un punto central para una solución razonable. Pero creo que es una dinámica de posiblemente las mejores personas. Todos tienen su lugar oscuro. Incluso quienes son considerados malos tienen corazón y tienen sus motivos. Entonces hay mucha humanidad ahí. Él es un actor tan brillante, un gran comediante y hizo que fuera muy fácil. Y era la primera vez que hacía un rol como este y poder trabajar con él fue una gran alegría. Me daba muchas cosas buenas para trabajar. Bueno, es un poco diferente de lo que están haciendo. Y creo que tiene el riesgo de que algunas personas les guste mucho y a otros no les guste para nada. Pero creo que es confortable, es de buen corazón. Creo que aparte del asesinato posiblemente puedas verlo con tu familia. Y creo que Andy Brickman, que lo creó, es un tipo especial y realmente me siento bendecido de ser parte de esto. Es el personaje más divertido que he tenido desde quién manda a quién, realmente. Y lo que ocurre cuando eres mayor como actor es que te pones menos en tu propia vía. Te creas menos obstáculos. Y en este rol eso fue exactamente lo que hice. Y él es el riesgo. Podría ser malo. Pero al menos lo hiciste, al menos lo intentaste. Háblame de tu show de cabaret. Cantas el tema central de este show, pero también has estado de gira, ¿verdad? Sí, sí, he estado haciendo muchos shows. Acabamos de llegar de Missouri y también en Wisconsin. Y vamos a estar en el Teatro San George en Staten Island el 7 de octubre. Entonces, sabes, estamos por ahí. Esto se llama Standards and Stories y se autoexplica. Es un poco de historias personales y profesionales reunidas alrededor de canciones tratando de evocar emociones para lograr conexiones con la audiencia. Y con ukelele. Y, por supuesto, mi arma secreta, el ukelele. Y puedo tocarlo en el show. Y es lo más extraño. Es lo que he estado diciendo. Como Josh realmente es muy bueno en las cosas físicas, como las peleas y demás. Entonces, de alguna manera, voy a mostrar a un Josh Groban que él está peleando y yo estoy cantando. Entonces, algo tiene que estar bien. Es algo loco.